comunicaciones. Moción de la honorable senadora señora Loreto Carabajal, María José Gatica, Illasna Proboste, y del senador Juan Luis Castro, que modifica la ley dieciocho mil cuatrocientos diez en materia de sanciones y compensaciones en caso de suspensión o interrupción no autorizada del suministro de energía eléctrica. También ha llegado un oficio del director nacional de CERNES Jomin, mediante el cual remite información de las glosas presupuestarias. También de la directora ejecutiva de la Fundación TERRAN, quien envía dos estudios titulados análisis de transparencia de la información de la industria del litio en Chile, y diagnóstico de la corrupción en la industria del litio en Chile. Por último, el coordinador del Congreso Nacional del Instituto de Libertad y Desarrollo, don Juan Ignacio Gómez, quien remite un informe de quién se hace cargo del desastre, reflexiones en torno a la remuneración de los servicios sanitarios y eléctricos frente a la gestión de desastres y la reducción de su riesgo. Asimismo, manifiesta su disposición para exponer ante la comisión si hasta los temas pertinentes. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Algún punto de comentario de las senadoras? Senadora Garica, por favor, bienvenida. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas que forman parte de esta mesa, el ministro también por su intermedio, presidente. No, más que nada, como para, a modo de resumen, comentar sobre el proyecto que que fue apoyado por un alto porcentaje de los colegas de esta comisión, ¿cierto? Que lo que busca precisamente eh es poder eh aumentar las multas y también aumentar los montos de compensaciones para el caso de los cortes de energía eléctrica eh que han a los cuales han sido afectadas las familias chilenas en este último tiempo. Este es una un proyecto que también fue conversado con el ministro eh se lo planteé y espero que se pueda poder avanzar en esta línea eh no voy a señalar en detalle qué es lo que significa eh en dónde va a estar enfocada eh el aumento de las multas y de las compensaciones pero eh en resumen en las multas poder incorporar duplicidad de la multa para el caso de que eh no se presente un plan de prevención de riesgos eh ante la municipalidad respectiva ¿cierto? Y para el caso de aumentar las compensaciones eh ir aumentándolas de manera gradual en caso de que los cortes de suministro de energía eléctrica superen las doce horas eh las veinticuatro horas y las setenta y dos horas y que esto sea aumentado de manera paulativa. Eh eso presidente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No no vamos a hacer el el debate pero también ya en la sesión pasada esta comisión había evaluado la necesidad de poder elevar la sanciones frente a esta situación tan dramática así es que le agradecemos senadora la presentación de su proyecto. Senadora Evans Berger. Gracias presidente. Mire, yo sé usted dijo que que no íbamos a hacer el debate pero yo creo que también hay que hacer un punto. Eh no puedes, está bien el proyecto, hay que revisarlo, analizarse en su mérito, pero no puede ser nuestra reacción frente frente a eh los desastres que tuvimos como diez ya no sé cuántos días van que todavía hay gente sin luz. El solo castigar, reaccionar. A mí me gustaría y y espero que lo veamos ahora eh qué vamos a hacer el próximo año entonces les cobramos cuando pase lo mismo le cobramos tres veces la multa, ok, pero pero hagamos algo para fortalecer nuestro sistema eléctrico, no creo que la solución que quiera la gente sea simplemente que paguen más multa y las compensaciones. Yo estoy de acuerdo, hay que hacerlo, pero ¿qué vamos a hacer para que esto no vuelva a pasar? Eso es lo que a mí me preocupa. Gracias. Muchas gracias. Eh también un tema que lo conversamos con la senadora Gatica y muchas de las medidas que se esperan se se tomen a partir de una situación tan dramática son de eh exclusiva eh posibilidad de presentarlas de parte del ejecutivo y por eso que más bien la contribución que se hace es una parte de cómo se aborda el problema y en ese sentido eh valoramos que se presente el proyecto de ley y precisamente esta sesión ha sido convocada para recibir información respecto del suministro eléctrico, de la reposición, eh de las demoras en en la misma y eh cuáles son las medidas que se están tomando a la luz de lo que ha planteado también la senadora Evans Berger que son medidas mucho más integrales de poder tener un mejor sistema que fue parte de lo que conversamos la sesión pasada y por eso que nos acompaña el ministro de energía eh don Diego Pardó, sus asesores eh Sergio Herrera, Fernando Monsalve y también la superintendenta de electricidad y combustible la señora María Cabezas que viene acompañada de la jefa de la división jurídica, Nadia Muñoz, y del jefe del departamento de sistemas eléctricos, don Cristian Illanes, senadora Carvajal. Sí, entiendo que estamos en la parte previa en los puntos centrales de la de la convocatoria de la comisión. Estamos todavía en puntos varios de la. Por cierto. De la cuenta. Así es. Bueno, gracias presidente, saludar a los ministros, a la representante de la SEC, y y bueno, entiendo que dentro de los puntos a tratar estará visualizar los diagnósticos actuales y la respuesta ante eh hoy día la incapacidad que se ha tenido en términos generales de poder generar una respuesta eficaz y urgente a la catástrofe que ha sufrido la población, particularmente en la región metropolitana, considerando que todavía hay región incluso la propia, que hay alrededor de sesenta y cuatro personas que están aún sin luz, me refiero a la región de Ñuble, y solo poner previamente el punto eh que se tenga a la vista la respuesta por parte del ministerio de la SEC, a propósito de la revisión de las concesiones. Nosotros escuchamos con harta fuerza la posibilidad de que esto sea revisado, incluso en los plazos que se establecieron, fatales para la reposición, entendemos que eso ha ido avanzando, y yo entiendo que eso lo van a eh van a van a van a exponer, pero solo un punto respecto a qué pasa en regiones, por ciento el medio presidente al ministro, yo creo que la revisión no puede centrarse solamente de nivel centralista y en lo que ocurre en la región metropolitana, en la región, y particularmente la región que a mí me toca representar con mucha honra y orgullo que es la región de Ñuble, queremos que también se revisen las concesiones a nivel regional. Yo entiendo que hay muchas muchas veces eh los contratos son mirados en términos nacionales y generales, pero nosotros tenemos, lo ha anunciado también la SEC, eh y se ha enunciado por cierto demanda a tanto a Coelcha, Frontel y CGE, que es lo que particularmente nosotros recibimos en la región de Ñuble, entonces quisiera solicitar de antemano la revisión también de las concesiones en regiones, porque creo que el servicio no puede estar solamente definido y determinado con su falencia y catastrofado a nivel regional, sino que también a nivel eh por supuesto eh regional. Eso presidente, gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué ha ofrecido la palabra en temas varios? Senadora Gatica. Aprovechar que está el ministro aquí presente en realidad, presidenta, muchas gracias. No, en realidad yo eh sumarme a al comentario de la senadora Carvajal, yo también representando a la región de Los Ríos, eh este proyecto precisamente no va a solucionar eh la situación crítica que se está viviendo hoy día, que es una situación de emergencia, en eso yo creo que no hay no es el punto de discusión, pero por lo menos si hoy día levantamos un proyecto como este es porque por lo menos en la región de Los Ríos y sobre todo los sectores rurales es un tema reiterativo, que no solamente por este último temporal es que hemos tenido cortes en donde las familias del sector rural han estado más de diez días sin electricidad y sin agua potable, así de sencillo. Entonces, eh esto va más que nada como una medida o como una herramienta para poder apretar de alguna manera las empresas eléctricas que son del territorio eh y sobre todo la la grande ya y que lamentablemente en invierno y en verano pasa un vientecito ¿Cierto? Pasa un viento como es la como es de costumbre en la zona sur y tres, cuatro días sin energía eléctrica. Las familias que es lo que terminan diciendo se acostumbran, es para ellos es algo normal quedar sin luz tres días, es algo normal quedar sin agua potable por tres o cuatro días. Claro, tuvo que suceder en Santiago para que este tema se transformara en un tema de contingencia nacional y yo en realidad ahí vuelvo a decir comparto plenamente lo del comentario de la senadora Carvajal porque siempre desde regiones vemos como lamentablemente ocurren este tipo de situaciones pero no como no ocurre en la capital lamentablemente no somos tomados en cuenta entonces yo creo que lo que sucedió ahora va a marcar va a tener que marcar un antes y un después de cómo hoy día están funcionando las empresas eléctricas de de cómo también no tienen los programas correspondientes para poder enfrentar a través de un plan de emergencia real poder reactivar los servicios en los tiempos que corresponden porque hoy día eso tampoco está sucediendo a mí me tocó presidenta de que hablé con la gerencia regional zonal de de una de las empresas grandes y me respondió de que después de cinco días de los cortes me respondió no sé ahora vamos a disponer de la cuadrilla de Osorno y de la cuadrilla que es otra región de la cuadrilla de la región de los lagos y de la cuadrilla de la región de la Araucanía para poder ir a suplir la necesidad de el trabajo en este caso de la región de los ríos no corresponde o sea la utilidad es bastante contundente como para que ellos puedan aplicar un plan de emergencia aumentando la dotación de servicios aumentando la contratación de personal aumentando el equipamiento para poder hacer el refuerzo como corresponde eso solamente presidenta muchas gracias. Muchas gracias senadora Gatica sobre el punto senadora Garbujal. Sí, solo precisar y para generar una petición concreta que se revise los contratos y que se piense también en la caucidad de los contratos en regiones y con las mismas medidas y los tiempos que ocurren como ha ocurrido en la región metropolitana tal vez no las dimensiones pero efectivamente en todas las regiones conocemos de la falta de servicio, de la falta de oficina de atención al cliente, de la falta de acciones preventivas por parte de todas las empresas eléctricas y justamente en regiones cuando se vive no solo la falta de luz sino que la falta de condiciones sobre todo agua potable rural y sobre todo los APR queremos que ojalá el ministerio y el ministro por su intermedio presenta tome las mismas medidas y establezca a lo mejor las mismas condicionantes y se observe también y se visualice la posibilidad de caducar contratos también en regiones. Eso, presidente. Muchísimas gracias. Se la palabra entre más varios. Vamos a entrar entonces en materia. Tenemos dos puntos en la tabla de hoy. Estoy en una presidencia accidental porque el presidente está atendiendo un requerimiento y en cuanto se reincorpore hacemos los cambios y así yo puedo pedir la palabra para hacer varias consultas. Pero tenemos dos puntos en la tabla. El primero es remitirnos a la crisis que aún continúa en materia de reposición de suministros eléctricos, sus demoras y luego el segundo punto de la tabla es la evolución de la mesa técnica para el nuevo proyecto de ley de subsidios. Vamos a continuar allí con el ministro, pero además se incorporan otras organizaciones como ACERA, a la Asociación Chilena de Energía Solar, a la Asociación de Pequeños y Medianas Generadoras, a Generadoras Chile, y a un táctica de abogados consultores, dice. Eso. Ministro, le ofrecemos la palabra. Primer punto. Sí. Respecto al primer punto, sí es importante actualizar los datos, los datos específicos por región. Creo que es mejor que los que los detalle la la superintendente respecto de respecto de la incorporación de multas más severas y mayores compensaciones en la legislación. Eso es algo que la senadora Gatica efectivamente me había avisado. Otros parlamentarios también han planteado de distintos sectores, de gobierno y de oposición, algo que estamos incorporando en el en el en el en el proyecto de ley, teniendo en cuenta que obviamente no aborda el fondo, pero pero al menos se hace cargo de una parte donde yo diría que el diagnóstico es compartido. A medida que avanzamos en 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 aspectos de fondo seguramente también van a existir más diferencias respecto de cómo cómo abordar eso 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 aspecto de fondo. Entonces, la voluntad del ejecutivo es. Teniendo en cuenta que en todo lo que tiene que ver con sanciones y compensaciones pareciera haber. Al menos unanimidad o algo parecido a la unanimidad o al menos nadie ha manifestado una voluntad contraria a legislar sobre esta materia, incluirlo en el en el en el proyecto de ley en sobre expansión del subsidio que ya está comprometido, que tiene fechas comprometidas, que ya tiene disponibilidad de tramitación en 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 ambas cámaras para encontrar, digamos, simplemente con el espíritu pragmático que ha sido el que ha caracterizado la tramitación legislativa que me ha correspondido avanzar en aquello donde se puede avanzar o hay o hay o hay perspectivas de avanzar. Respecto de lo otro, por cierto, sin duda hay que avanzar también en los en los en los aspectos de fondo y no tenerle miedo tampoco a las diferencias. Sí, digamos, lo que ha impedido, yo diría, avanzar y lo que hace que tengamos un un digamos un sistema de distribución de tres décadas sin 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 modificaciones sustantivas precisamente que al digamos al 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 producirse diferencias respecto de cómo de estos temas de fondo hemos 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 decidido no tratar de perseverar mi aproximación, lo que lo que estamos intentando hacer es efectivamente consolidar aquello donde existe consenso con distintos grados de posibilidad de avance y en aquellos otros igualmente dar el debate porque estoy de acuerdo que es 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 importante es importante ser entonces en respecto de los aspectos de fondo lo que lo que lo que comprometí en 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 la sesión anterior es poder proponerles un calendario porque una reforma al segmento de distribución es una reforma que obviamente va a tomar tiempo han habido varios intentos anteriores que hay que consolidar han habido varios organizaciones de la sociedad civil que han hecho propuestas particularmente en el último año varias de ellas que también es necesario consolidar entonces lo que yo voy a hacer es 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 proponerles un calendario a la brevedad esto es esto es una coyuntura que todavía está ocurriendo entonces es difícil ponerse a abordar los aspectos de fondo cuando hay gente sin lo que no sé el foco del gobierno es primero conseguir que se cierre esa brecha lo antes posible en todas las regiones con las distintas herramientas que tenemos posteriormente a eso viabilizar un mecanismo expedito de compensaciones a los consumidores con la ley que tenemos vigente que es imperfecta y tiene digamos un montón de cosas que mejorar pero pero utilizando aquello y a continuación enseguida revisar revisar los aspectos de fondo aclarar que por cierto que el proceso de revisión de proceso de clausidad de la distribuidora en el está abierto es el único que está abierto administrativamente es el único que está abierto sin perjuicio del anterior en el caso de la araucanía tratándose de codiner efectivamente el 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 la solicitud de esa revisión ya ha sido hecha por el mismo por el mismo delegado que son quienes están monitoreando el cumplimiento del plan de reposición que en ese caso también se ha infringido en reiteradas oportunidades por lo tanto es algo sobre lo cual tenemos que avanzar inmediatamente también después veremos también las las otras las otras situaciones sin perjuicio del anterior nuestra aproximación como lo central es conseguir que la gente recupere el suministro plantea una 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 progresividad en el uso de las herramientas administrativas que tenemos y sobre esa base tengo la impresión de que no hay ninguna de las distribuidoras afectadas que no esté con con un proceso de cargo abierto así que y ese va a ser no significa que no vaya a haber nuevos cargos en el futuro de hecho a medida que vamos encontrando nuevos antecedentes también vamos formulando nuevos tipos de expedientes de sanción quiero hacer una precisión perdón que tuve una interrupción para precisar la respuesta que usted está dando el mundo experto ha señalado que el último VAT en él la CNI estableció las compensaciones incluyen tarifas entonces esto es bueno clarificarlo porque la gente cree mire me va a llegar desde un lugar privado una compensación y resulta que las compensaciones están las tarifas de todos los clientes también entonces sería bueno que usted aclarara o la SEC cuál es ese rango de proporcionalidad y de prorrateo de las compensaciones a partir de la totalidad de los clientes me parece un tema delicado y lo segundo cuál es el monto de las compensaciones previstas en el último VAT del 2020 al 2024 para saber si pagarán los usuarios van a pagar la empresa y cómo los costos para el próximo periodo van a quedar cubiertas esto yo sé que es un tema muy técnico pero es un tema que es atingente porque todo orienta que la gente espere compensaciones pero se preguntan de dónde vienen las compensaciones se cree que son solo las empresas resulta que este tiene un mecanismo diseñado de otra forma senadora probosti senadora muy muy breve porque claro también nos interesa saber cuál es la situación al día de hoy y y en eso la superintendenta de electricidad de combustible tendrá harto que comentarnos parte del debate inicial en la en la en la cuenta creo que fue bien interesante porque como la senadora gatica vino a presentar el proyecto de ley que busca por una parte elevar las sanciones y las multas a las empresas la senadora evansberger muy bien nos parece que lo que hoy día es necesario es debatir respecto de este proceso regulatorio porque lo que ha dejado en evidencia esta crisis en materia de en materia eléctrica es que no hay una capacidad adecuada para reaccionar frente a esta crisis no hay una capacidad adecuada por parte también de las propias empresas lo vimos aquí empresas que faltan a la verdad que mienten que dicen que se ha repuesto el servicio en tal lugar y va a llegar a la superintendencia y no existe y por lo tanto esto requiere también dotar de una mayor musculatura a la superintendencia electricidad y combustible es decir aquí necesitamos tener mayores estándares para la empresa también más multas más compensaciones pero establecer con mayor claridad en que aquí se requiere a partir de una situación compleja difícil dolorosa para miles y miles de familias y que a lo mejor esto se ha estado viviendo durante muchos años en la en regiones fuera de la región metropolitana en que esta crisis sirva para algo y sirva para poder prevenir adecuadamente para que las empresas no 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 digan mire si a mí no me llaman no sé dónde se cortó la luz y lo que es peor después cuando la gente llama ni siquiera son capaces de recibir las llamadas de responder entonces creo que aquí más que decir mira que el cernac responda creo que esto también tiene que ser entiendo que la prioridad hoy día del gobierno es que las empresas repongan el suministro eléctrico está bien pero junto con eso tenemos que ver cuál es la reforma que requiere el sector eléctrico para que esta situación que es mucho más integral que el tema de elevar las multas y las compensaciones que eso uno lo da por descontado pero cómo vamos avanzando en esta reforma más integral al sistema eso presidente presidente en el mismo sentido yo yo me niego a creer que la respuesta del gobierno de chile frente a la grave crisis que todavía tenemos cerca de mil trescientos mil quinientas personas sin energía sea solamente procesos sancionatorios que tienen que venir con todo el rigor de la ley por cierto que sí pero qué estamos haciendo para que el próximo año en un próximo temporal no pase lo mismo y y nosotros nos abracemos y nos felicitemos porque subimos la multa pero la gente igual va a haber estado cinco o seis días sin electricidad se inicia el proceso de cancelación que si está conforme a la normativa a mí me parece bien yo pregunté en la sesión pasada cuáles eran las consecuencias de una eventual caucidad no es cierto cómo pasas de una empresa a otra cuáles son los tiempos qué significa eso también va a llevar a parejada un alza en las cuentas porque me imagino que la una nueva empresa concesionaria va a querer hacer mayor inversión para lo que no le pase lo mismo eso significa más plata más plata que se ha reflejado en lo que terminamos pagando todos los chilenos eh cuáles son las consecuencias porque y y lo otro cuáles son las medidas para fortalecer el sistema eléctrico vuelvo a decir si se terminan estas eh concesiones se adjudican a otras empresas y no hacemos nada más en dos años no sé cuánto se demora en la caucidad ya hay un nudo temporal que vamos a a a poner término a la a la a la concesión de la nueva empresa frente a esto o sea yo creo que hay un problema de fondo la distribución además es un es uno de los sectores casi cien por ciento regulados o sea eh yo creo que aquí sin duda que el mayor responsable en un ochenta en un noventa por ciento son las empresas concesionarias pero también hay una responsabilidad del ejecutivo de los organismos reguladores que no se han preparado para esto que no se tomaron las medidas con tiempo cómo vamos a solucionar eso cuánto qué está haciendo el gobierno está trabajando en un proyecto por dónde va eso cómo vuelvo a decir cómo fortalecemos el sistema eléctrico y todo lo que ello significa para que frente a un nuevo temporal una nueva nevazón como fue años atrás en otra de las crisis no es cierto o como cuando argentina nos cortó el gas que fue otra la grande crisis la gente no tenga que volver a sufrir esto y simplemente lo único que reciba sean procesos sancionatorios la empresa y compensaciones a las personas pero igual van a haber estado cinco seis diez días ya no sé cuántos van hoy día la la mil y tantas personas que todavía siguen sin energía yo creo que como país tenemos que ser capaz de buscar esa solución y hacerla tan prontamente como los procesos sancionatorios yo creo que la solución de fondo es de la mayor de las urgencias que hoy día estamos enfrentando gracias presidente senadora carvajal por favor gracias presidente la verdad que estos tiempos de la comisión son bien cortos tal vez por eso nuestra ansiedad de poder tener respuestas concretas que es lo que siento y el diagnóstico así nos lo dice en la cara es lo que quiere la gente yo ya creo que hay que fortalecer el sistema y que un plazo y tiempo que que no son los que quisiéramos pero que tienen que ocurrir pero lo más concreto y quiero hacer esa referencia a presidente por su intermedio es saber qué va a ocurrir por ejemplo con las sanciones que hoy día podría eventualmente tener en él dado que no cumplió la posibilidad y la obligación que se le había impuesto de tener conectado todos los los vecinos vecinos de la metropolitana porque entiendo que hay mil trescientas familias que hoy día hogares que no están no no conozco el detalle el diagnóstico pero si fuese en sino mil trescientos incumplió entonces quiero saber cuáles van a ser en definitiva las sanciones que va a tener en él en relación a esa condición que se les impuso o que se les propuso lo segundo presidente en relación a a lo que va a ocurrir y creo que el segundo punto de la tabla con el proyecto que tenemos a la vista y que tiene que ver con el aumentar el subsidio a propósito de las alzas de tarifas entendíamos que se si va a ocurrir eso iba a ocurrir ahora en agosto entonces saber si si hay tiempos ya acotados que nos van a permitir conocer los detalles de ese proyecto y también si eso entiendo va a traer aparejado un robustamiento o robustecimiento de lo que es justamente el tema de las compensaciones en un mismo momento va a ser diferente creo que ahí también es bueno conocer cómo viene el detalle eso y lo tercero solicitarse que no se hizo la semana pasada que a esta comisión asista también la Contraloría General de la República entiendo que hay un proceso que hoy día y una investigación que se está llevando en curso y a mí me interesaría saber cuáles son los alcances que aquello ha tenido no sé si lo solicitaron me disculpo si así fue pero si no proponer que así sea para la próxima sesión presidente y lo último volver a reiterar el punto de las regiones a mí me parece y creo que insistir en el punto que muchas veces lo decía también la la senadora Gatica cuando ocurren estas catástrofes y se visualizan por los canales por las matinales concentrado en Santiago no tienen una dimensión distinta a lo que le ocurre en los hogares de las comunas más pobres y más vulnerables del país yo tengo en mi región también muchas comunidades y mucha gente que hoy día obviamente no solo depende de la luz insisto para su sus condiciones energéticas de básicas sino que también para el agua que es algo tan digno y necesario entonces creo que insistir en ese punto y ver cómo están operando y si existen hoy día en esta sesión respuesta también para los diagnósticos regionales y creo que eso no merece mucha discusión y creo que hay que tener ese apartado porque la verdad es que aquí representamos en este congreso a todas las regiones del país nos interesa y lo sabemos todas las mañanas desde que prendemos el televisor qué es lo que ocurre en Santiago porque hay posibilidad de acceso y por supuesto comunicación más efectiva pero también me gustaría que los diagnósticos que aquí se señalen contemplen las regiones y particularmente la región de que es de sumo interés y por supuesto que yo requiero como senadora la la región gracias en el mismo sentido solo remarcar que por ejemplo en el caso de CGE que una de las es la más grande afecta a la región que yo represento que es por ejemplo la respuesta que ha habido una respuesta un poquito arrogante un poquito de de no no echarle la culpa al empederado más que además de cierta resistencia al tema de voluntaridad con el CERNAC por ejemplo yo sé que todavía hay un plazo hasta el viernes para poder saber la respuesta definitiva entonces cuál es la vara con que se mide la conducta de la autoridad la autoridad tiene ley pareja para todo vamos a llegar hasta el final con la caducidad porque por medio de gestiones diplomáticas por medio de los ultimátum que usted ministro ha ido dando en el tiempo que al parecer no se han cumplido no ha cumplido hay más de siete mil me dicen ahora en el reporte región metropolitana no lo sé usted lo puede precisar el rol del estado hasta donde el estado hoy hoy mañana pasado entonces situemos bien esto porque son muchas las interrogantes que este es un árbol de pascua que se va abriendo en la polémica en el debate entonces creo que es perentorio que usted precise bien porque la gente tiene un proceso de alza tarifaria en curso le van a llegar boletas a fin de mes le van a seguir llegando a septiembre hay un proyecto de ley que tiene un plazo aspiratorio de mañana para ser presentado sobre subsidio que se entendería que es una buena noticia entiendo yo que otro ministerio no el suyo está haciendo enmiendas está en un proceso de de discusión de hacienda y se expresa no hay energía lo tengo claro pero tenemos incertidumbre y la gente se pregunta bueno ya ha pasado una parte importante del temporal que viene ahora desde el órgano regulador que el estado perdón está el senador proben por último después del ministro de energía gracias presidente hacer un poco de historia presidente porque este este frente mal tiempo lo conocimos antes de que sucediera y hiciera el estrago que ya todos conocemos y cuando un país no es capaz de prepararse cuando está anunciado lo que va a venir que eran viento ráfagas muy grandes y porque están fallando todo no solamente quien conduce la energía que la genera sino que también los que tienen que tomar las decisiones porque no son capaces de antes de ponerse a lo que ya está anunciado y por lo tanto voy a partir diciendo que aquí fallamos todo en este tema y no solamente las empresas y otros sino que no se tomó la precaución y este sistema en el cual hoy día estamos viendo está basado en una empresa modelo que ya está obsoleta presidente y por lo tanto tampoco le podemos echar toda la culpa a una parte u otra porque tampoco hemos sido capaz de modernizar el sistema para poder tomar medidas y resguardar los intereses de la población y de ese punto de vista presidente creo que tenemos tenemos una una tarea pendiente y por eso me gustaría que la directora de CNE nos pueda explicar cuál es la situación y por qué ellos los reguladores un fundamental conocer la opinión sobre esa materia no han aparecido hasta ahora y son los principales actores en la aplicación de la regulación estamos hablando de empresa la gente de población gobierno pero aquí faltan otros actores que tienen que dar su opinión y estar en este tema y son las personas que son los que regulan este este tema y por otro lado solamente una sugerencia porque no soy nadie para decir al ministro lo que debe hacer o no hacer pero hay que tener cuidado con lo con las palabras con lo que se dice nosotros tenemos un un acuerdo por firmar con la comunidad uno de los países que firma el dueño de la empresa en cuestión un país que suponga ese acuerdo el acuerdo no vale entonces más que andar buscando si quitamos no quitamos la concesión primero resolvamos el problema y después evaluemos si vale la pena sacarlo o no sacarlo porque hoy día si yo fuera la empresa y sé que tengo un proceso no hago nada más que lo que tengo que hacer que reponer y chau porque no van a quitar igual pero el país está en otras áreas incertas también está en la comunidad europea está con los Estados Unidos con la señora aprobada este por su medio de presidenta sabemos lo que significa sacar un acuerdo para poder ayudar a un grupo de personas o alguna actividad en la región no es esa cosa que esto también desde el punto de vista político lo digo no por un cabricho mío sino que por la 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 reunión que pidió la embajadora al canciller porque ya ahí entró a batallar el tema país el tema bilateral entre dos países y eso sí me preocupa más porque ya cuando los países toman parte de las problemáticas internas de un país es porque el tema se puede terminar en una situación distinta eso es presidente lo que quería decir gracias muchísimas gracias ministro por favor sí quise empezar reiterando que la el foco del gobierno hoy en día está en que se recupere el suministro lo antes posible que este calvario dure la menor cantidad de horas que quedan eh y eso implica eh utilizar todas las herramientas que están eh a disposición en en la normativa vigente eh y también incluye eh eh recurrir a todos los mecanismos que permitan a eh la empresa que tenía caro eh restituir ese suministro que lo haga y eso incluye por cierto los canales diplomáticos y así se ha hecho eh a través del embajador eh Vivaldi por instrucción del presidente eh de la remota ¿Por qué respecto de en él se abrió este proceso y no y no respecto de lo otro? Yo creo que es una esa es una pregunta muy legítima que uno tiene que hacerse y obviamente eh es 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 pertinente aquello eh pero eh en el caso eh de eh la empresa distribuidora en él la apertura de este proceso de caducidad tiene que ver con la incapacidad de encontrar otra herramienta para que se cumplieran los propios planes de reposición que la empresa iba presentando. Eh se presentaron dos ninguno de los doce fueron eh cumplidos ni siquiera de cerca eh en el caso de las demás eh los planes de reposición eh razonablemente se fueron eh fueron siguiendo las etapas en ellos planteadas que también eso no significa que se cumpla la legislación ni los estándares porque la legislación y los estándares se infringieron no el fin de semana pasado sino el anterior eh entonces eh por eso eh respecto de todas las distribuidoras hay procesos sancionatorios abiertos porque efectivamente los estándares eh se cumplieron en el caso de una en particular en el caso también de Codiner eh la eh caducidad tiene que ver con que eh es la única herramienta con la que hemos conseguido eh o digamos eh buscamos conseguir que eh los planes de reposición plante y en esto quiero insistir planteados por la misma empresa que ya infringen la normativa al menos eh se vayan eh cumpliendo de tal manera que el servicio se eh eh reponga eh a las personas. En el caso eh de ENEL el último eh requerimiento del plazo eh finalizaba ayer a las veintitrés eh cincuenta y nueve en este momento todavía quedan de el grupo la contabilidad es distinta, tenemos una contabilidad específica para aquellos casos que están incluidos en 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 estos requerimientos y de respecto de aquellos hay cerca de cuatrocientos cincuenta que se mantienen sin luz. Respecto de ellos eh lo que señaló la distribuidora es que está eh abordó un mecanismo distinto eh de eh atención respecto de eh aquellos casos y eso es algo que hay que monitorear. Eh a diferencia de lo que ocurrió con los dos requerimientos anteriores que eran simplemente de reposición de suministro el último eh tenía eh un paso adicional y por lo tanto en la verificación de su cumplimiento eh es algo en lo que estamos todavía eh trabajando porque fue algo que ocurrió el plazo venció a las veintitrés cincuenta y nueve eh de anoche. Entonces la pregunta en estos momentos yo no puedo ni afirmar ni descartar si ese requerimiento se incumplió porque es una investigación que está en curso. Eh y eh lo que se menciona respecto de las compensaciones efectivamente en el último en el último cálculo del valor agregado de distribución eh se establecen ciertos estándares de cumplimiento y ciento y cierto eh modelo de eh pago eh de compensaciones a la hora del cálculo de las tarifas que hoy no rigen pero como siempre pasan estas cosas y como también pasa en el caso de las cuadrillas y como también pasa en el caso de eh las inversiones lo que define la empresa modelo no determina lo que pasa en el mundo real si la empresa real termina pagando eh más compensaciones que las que están establecidas en el en la tarifa porque infringe los parámetros que fueron considerados a la hora de determinar la tarifa eso es problema de la empresa y si la empresa tiene que contratar más cuadrillas que las que están contempladas en el en el modelo tarifario para responder de un evento específico eso es problema de ellos y ellos verán digamos con qué recursos eh eh se financian el modelo tarifario es una cosa o sea la empresa es una cosa la empresa real es una muy distinta el modelo tarifario no establece estándar no establece condiciones de cumplimiento lo que establece es es un ejercicio hipotético para determinar el valor de las tarifas que se hace además de manera participativa las empresas tienen todas las oportunidades y todos los recursos para hacer valer los puntos que hayan tenido al respecto de el de fijar esas tarifas lo cual incluye muchas veces ir a un panel de expertos independientes nuestra institucionalidad es una institucionalidad eh particularmente eh robusta participativa e independiente entonces lo que haya ocurrido en el en las tarifas en el modelo tarif en el modelo tarifario de las tarifas que hoy no rigen en caso alguno puede eh excusar o servir de eh de como un elemento de indulgencia para determinar si los estándares se cumplieron o no se cumplían eh eso eh es importante tenerlo en cuenta respecto de eh las compensaciones futuras eso es un proceso que está recién comenzando la determinación del estudio tarifario para el nuevo valor agregado de distribución en sus etapas eh preliminares por lo que es muy difícil saber eh a esta altura que es lo que se va eh que es lo que se va considera una precisión senadora si pudiera el el ministro explicar un poco más no tan técnicamente cómo funciona el tema de las compensaciones y esta compensación eh que ve que ve directamente la empresa no es cierto o las empresas eh que es lo que barca qué es lo que compensa porque entiendo que eso dice relación solo con el servicio con la energía no suministrada y todo lo otro es lo que ve el Sarnac del daño que se haya producido no es cierto para muchas gracias por la pregunta y por su intermedio a la senadora eh hay distintas compensaciones involucradas eh todas son legales es importante aclararlo porque hay distintas leyes que se infligen entonces son todas las compensaciones legales las compensaciones que se establecen a la ley general de servicios eléctricos y esa relación con la energía que no se suministra y la manera eh voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla posible cuando uno quiere determinar una una compensación lo que hace es considerar el eh hogar que ha sido afectado por eh la interrupción de suministro eh considera el promedio de consumo de ese hogar el promedio de consumo efectivo teniendo en cuenta la interrupción del suministro esa diferencia se eh calcula en pesos eh en atención al 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 a un digamos a un precio de la energía determinado que el precio de reposición de la energía y se multiplica por dos. Ese procedimiento es lo que determina la compensaciones automáticas que se establecen en la ley general de servicio eléctrico. Fuera de aquello los eh alimentos que hayan parecido por perder su cadena frío, los electrodomésticos que se hayan eh echado a perder producto de las de los cambios de voltaje, el los medicamentos que también eh digamos perdieron su 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 capacidad de usarse producto de perder la cadena de frío, todos ese el daño moral de las personas a las cuales se han enfrentado eh particularmente que se yo no sé familias de eh persona la electrodependiente y la angustia que supone eh enfrentar una situación de este tipo. Todas esas cosas están sujetas al al resarcimiento por eh ley de protección a los consumidores. Eh y en ese aspecto en particular el director eh del CERNAC lo que ha hecho es oficiar a todas las distribuidoras para efectos de que eh consideren incorporarse a un a un PDC o procedimiento voluntario de conversación que lo que hace establecer ciertos ciertos estándares generales para todos los consumidores sin perjuicio de eso los que tengan eh una situación particular siguen pudiendo demandar separadamente eh pero al menos establece un cierto estándar eh y eh permite hacerlo con una eh mayor velocidad que obviamente eh un juicio eh individual eh hasta eh el momento que había ingresado aquí una sola distribuidora había contestado favorablemente a la posibilidad de de iniciar este procedimiento voluntario de conversación las otras no habían eh aceptado esta limitación sin prejuicio de que efectivamente señor presidente el el plazo está eh aún vigente en el caso. Pero espere un poquitito por favor. Ah. En el caso. Cierra bien la esta parte. En el caso de las compensaciones automáticas por ley general de servicios eléctricos cuatro de las cinco principales distribuidoras eh contestaron ayer el requerimiento que hizo la superintendencia de servicios eh de la superintendencia de electricidad combustible eh para eh acelerar este proceso de tal manera que se vea reflejado en la siguiente boleta que le llegue a las personas. ¿Cuál es la que no lo hizo? En él. Bueno, es el espera de todas maneras este procedimiento eh más eh rápido que estamos instruyendo con aquellas distribuidoras que se pusieron a disposición no implica que en el caso de las otras distribuidoras que también incluyen cooperativas por ejemplo que están quizá en una situación distinta también se va a instruir estas compensaciones de manera obligatoria. Eso es lo que vamos lo que la superintendencia eh va a hacer es que va a apelando a razones de emergencia que parece a todas las luces claro que existe se van a reducir los plazos administrativamente con los cuales tienen que pagarse estas compensaciones. Obviamente en el caso de lo voluntario será más rápido que en el caso digamos de lo de lo de lo anterior pero estamos trabajando para que estas compensaciones se reflejen ojalá en la próxima boleta de las personas. Esa es la última intervención porque tenemos que cerrar esta parte y pasar al segundo tema en la última precisión eh cómo se fiscalice que se compense a todos los afectados. Gerente en él dijo públicamente que si una familia no llamaba para decirle que no que no tenía suministro yo no tenía ni idea que tenían cortar la luz. Entonces ¿Qué pasa con aquella familia que a lo mejor esperó pacientemente y nunca llamó ni a la súper ni a la empresa? ¿Cómo se le compensa a ella? ¿Y cuál es el proceso de fiscalización que existe para valga la redundancia? Verificar si todos aquellos que sufrieron esta falta de suministro reciben estas compensaciones. Gracias. Senador eh. Sí, nuestra línea, presidente. El tema de las concesiones va lo van a aclarar de alguna manera. El punto es cómo qué vamos a hacer para que esto no suceda. Eh cuando uno recorre las calles y estoy hablando de las comunas que son más acomodadas. Imagino que esto es peor todavía en aquellas comunas que son más vulnerables. Ve los cables entre medio de puro árbol, permanentemente. En antejardines que están en la vía pública. Donde hasta el día de hoy se siguen plantando árboles grandes. ¿Se fija? Entonces qué medidas van a tomar urgente para que en esa franja donde están las líneas de alta tensión que llevan la corriente a todas las familias en todo Chile. No se sigan plantando árboles. Muy bien. ¿Ya? Y eso yo no sé si está a la vista de de un problema solucionado pero en forma rápida. Eso aquí hay uno dice no son los municipios, otro dice son las empresas, la verdad que yo tampoco lo tengo claro, pero me gustaría que eso quedara claro al menos de decir a partir de hoy más árboles en la franja no pueden ir. Ya. Porque si no va a mostrar un problema. La última ronda le pido a todos que sean muy breve senora Carvajal. La misma senora Carvajal. Pues senora Gatica. Muy breve. Gracias presidente. Bueno, en el mismo tenor yo creo que se hace muy eh necesario generar un instrumento único para que la gente sea compensada. La la empresa sabemos ya lo han mencionado, no están disponibles porque no solo como en el caso de eh en el o se que el que que se ha negado eh no solo no se hace responsable sino que además culpa al estado al cableado y a la consistencia de esto. Entonces yo creo que lo que la gente espera es que haya una modalidad ojalá consensuada y coordinada con aquellos que ya han manifestado voluntad de que esto se haga pronto y que se haga eh con más certeza. Por tanto convocaría eso. Y lo segundo presidente eh que tiene que ver con las responsabilidades de los municipios. Cuando hoy día eh hay cortes podas y luego también los sectores rurales que no se hacen eh eh teniendo la responsabilidad de hacerlo. Creo que hay también una línea de trabajo que a mí me gustaría escuchar si se ha sondeado y tercero la historia de las compensaciones pasadas porque no sacamos mucho que se haya multado con mil seiscientos millones de pesos a una empresa X cuando eso van a fondos generales de la nación y cuando la gente y los usuarios los que han sufrido verdaderamente eh la el detenimiento eh no se ven beneficiados porque esos fondos me imagino yo que debieron haber ido a fiscalizar o supervigilar los estándares del servicio de la calidad y parece ser que eso no ocurrió. Entonces quiero saber bueno. Cuál es el destino de esos fondos y cuál ha sido la aplicación de las multas aplicadas anteriormente. Muchas gracias. Senadora Gatica, muy breve, por favor. Eh gracias presidente. No, en la misma línea de lo planteado por el senador Proenz. Eh en los sectores urbanos sucede esto, el tema de 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 las de las líneas cierto eléctricas aledañas a los domicilios. Eh en los sectores rurales exactamente lo mismo pero con las plantaciones de árboles. Eh yo entiendo de que hoy día eso está establecido por planes de manejo cierto, hay una ley en donde indica cuál es la distancia mínima que se debe establecer para una plantación eh con respecto a la línea de tendido eléctrico eh pero eso hoy día no se está cumpliendo, o sea, eh el mejor ejemplo yo lo puedo entregar con eh la la ruta que conecta la comuna de Valdivia específicamente la localidad de Antilgüe con la comuna de los lagos. Todo el borde de la ruta está aledaño a plantaciones de de árboles, cierto, ya sea por empresas forestales, eh y la respuesta que yo he logrado sacar en realidad desde CONAF, etcétera, es que hoy día eh hay una ley que establece este distanciamiento y esta altura mínima de las plantaciones de árboles, pero es de acuerdo a los nuevos planes de manejo desconozco desde qué año en adelante. ¿Qué pasa con los planes de manejo que no han sido actualizados? O sea, ellos sí pueden plantar aledaños a la ruta, viene el viento, se echa encima todo el tendido eléctrico, entonces, eh, eso también traspasa al presidente. Gracias. Voy a agregar por último ante la palabra aquí en las compensaciones, bueno, que tengamos todos claro que hay una banda que va desde la hora nueve hasta la hora dieciocho. O sea, un cliente de Santiago le empiezan a a devolver después de la hora nueve de interrupción. Aquí en Valparaíso es de la hora diez. Y hay lugares que, sí, hay, o sea, hay, hay una categorización donde hay un desmedio a lo rural, seamos sinceros. A lo rural le colocan un umbral muy elevado de holgura, de interrupción, y al urbano más chico. Ese es un punto que hay que revisar. Y dos, la denominada reforma a la distribución, que dos gobiernos de distintos signos intentaron, con criterios que tenían alguna similitud en algunos casos, donde está el tema de la calidad del servicio, la portabilidad, que fue lo que más se tomó en un minuto terminado, y y la generación es verdad de distribuía. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Porque esto ya se puso en el tarjeta de que buscar una salida y nosotros aquí tenemos ganas e interés en abordar la reforma a la distribución. Ministro. Ya. Eh. Sí, unas pocas. Respecto de ehm el el histórico de multa y compensaciones, en el primer se lo vamos a responder, lo podemos responder por oficio, porque lo tenemos una presentación, pero sería bien extenso de 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 demostrar. Ahora, nunca había ocurrido que hubiera tantos días de interrupciones, menos todavía con otros eventos en la misma zona geográfica en el mismo año, lo cual afecta la ventana de tiempo que mencionaba el señor presidente, por lo que eh las compensaciones actuales van a ser significativamente mayores que cualquiera eh que hayamos conocido anteriormente. Eh pero eh el 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 detalle de aquello eh si me permiten contestarlo eh por oficio para no ocupar más tiempo. Respecto de las eh multas y su destino, eso es también otro aspecto que ha sido eh mencionado por distintos parlamentarios, la posibilidad de incluirlo en el FED, que las multas de la eh que curse la superintendencia de electricidad y combustible, eh, vayan eh el el a través del aporte fiscal, ¿verdad? A través del aporte fiscal vayan al 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 fondo de estabilización de tarifas y eso es algo que estamos incorporando en el informe financiero del del proyecto que se está. ¿Cómo? Claro, efectivamente. Lo que pasa, pero es. Claro, pero pero teniendo en cuenta que es variable, digamos, o sea, que es un que la consideración del 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 de las multas es, digamos, es un un ingreso fiscal variable y eventual, por así decirlo, pero sí. Eh y bueno, respecto del 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 manejo de el de la arboleda, efectivamente hay, o sea, eso es parte de los problemas de fondo que hay que que hay que que hay que encontrar, eh, en en la sesión anterior, el el senador Burresti, eh, solicitó la posibilidad de poner urgencia la discusión de la ley de 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 arbolado urbano, eh, entiendo que eso es algo que se está conversando con las distintas eh eh comités y comisiones para a la hora de acordar eh en la agenda legislativa, eso cubre solamente el arbolado urbano, eh, senadora no 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 el no el caso al que usted hace mención, y, eh, pero tratándose de, eh, caminos rurales, eh, también hay que tener en cuenta que la tecnología de soterramiento es mucho más barata, eh, el soterramiento urbano es un costo, el soterramiento rural es otro estándar y otro costo, eh, y aún así no se hace y efectivamente y y y en particular sobre eso yo también quiero mencionar algo porque en estos días se discute mucho sobre la incorporación de distintos mecanismos de tecnología, eh, como medidor inteligente o soterramiento, nosotros estamos muy disponibles a encontrar una manera de, eh, que es que la tecnología sería necesaria una 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 modificación legislativa para que nosotros pudiéramos fiscalizar un plan de inversiones, ¿Sí? Pero para que al menos los mecanismos de reconocimiento de eficiencia en el sistema tengan en cuenta aquello. Pero lo que no puede ser tampoco es que después de una crisis como esta, eh, se señale que para que haya una inversión en soterramiento, que haya una inversión en medidor inteligente, que suben la tarifa, que es, digamos, los medidores inteligentes mejoran la operación del sistema en su conjunto y por lo tanto también se reflejan en una serie de eficiencias en el funcionamiento que, digamos, benefician a la misma empresa que presta el servicio. Y algo similar ocurre con el soterramiento particularmente en, eh, en, en caminos, eh, y en localidades rurales donde el soterramiento es significativamente más barato, eh, y también, eh, mejora la eficiencia y la, eh, capacidad operativa. Eh, de hecho, solamente para, eh, los, eh, proyectos de electrificación rural, en particular de la distribuidora SAESA, se están haciendo con soterramiento ya. Eh, es algo, digamos, que tenemos que aumentar el, el, su alcance, por cierto, digamos, pero es algo que, eh, ya está siendo, eh, incorporado actualmente en la región de la Senada. Muy bien, muchas gracias, ministro, va a hacer una pausa, un minuto, van a entrar los invitados, representantes, expertos y generadores. Les ruego, estimados colegas, nos demos quince minutos adicionales para poder escucharlo a dos, dos diez, máximo. Pero deme la anuencia, deme la anuencia, ya, hasta las catorce diez. Aunque me dejen solo para poder escuchar por lo menos. Hay una prueba de diez minutos. Pausa. Televisión del Senado, deja de subtener transmisión. Recording stopped. No. 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 No no. 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 Gov. USU vacío. No. 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 Gracias. Televisión del Senado, reanuda la sesión. Se reanuda la sesión. Les pedimos excusa en primer lugar porque ustedes comprenden que la contingencia ha sido muy intensa en estos días y por eso hubo una cierta demora de inicio. Nosotros queremos escucharlo a todos y queremos proponerle una fórmula para que ustedes vayan al grano, como dicen los dermatólogos. Vamos al grano y si ustedes dejan un espacio para la discusión, mejor todavía. Si pudiesen usar cinco minutos cada uno en un esfuerzo de síntesis máximo, que yo entiendo que no es fácil, pero les pido. Partiremos con el señor Sergio del Campo, luego don Darío Morales, don Matías Cox, don Camilo Charme y don Rodrigo Castillo. ¿Le parece? Muy bien. Encantado de saludarles y le damos la palabra por acera a don Sergio del Campo, por favor. Todos traen su PowerPoint, así que es más ágil la conversación. En acera sí, pero está en otras cosas. Tenemos un plazo en esta sesión hasta las 14.10, para que sepan los invitados. Un plazo fatal. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, presidente. Bueno, acera está presentando entonces lo que ha sido la mesa técnica de tarifa y las conclusiones que ha tenido a la fecha. La agenda, en estos cinco minutos, es contexto del cargo de PMGD en la discusión de la mesa técnica, los impactos de la propuesta del 31 de julio en la Comisión de Minería y Energía, los reparos preliminares que tenemos de constitucionalidad y las propuestas. Lo importante acá es que los PMGD ya tuvieron una discusión, se tuvo una discusión en el año dos mil dieciocho, que se extendió durante todo el dos mil diecinueve, se discutió, ¿cierto? Surgió el DS-88, después el DS-44, y ahí se establecieron una serie de condiciones, cambiaron los precios de la energía, era un precio único por todo el día, se fue a precio en seis bloques horarios, y se terminó catorce años para mantener estas condiciones. Por lo tanto, quiero hacer alusiones que fueron prácticamente dos años de discusión. En la actualidad, en lo que estamos viendo hoy día, es que hay una modificación indirecta del DS-88 sin participación de las asociaciones ni consulta pública. La mesa técnica sesionó entre el trece de junio y el primero de agosto. El primero de julio se presentó la minuta, incluyendo un aumento al cargo de servicio público de los mayores consumidores industriales. El veintinueve de julio, el Ejecutivo modificó la propuesta, veintinueve de julio, cambiando lo indicado el primero de julio por una recaudación a PMGD. El treinta y uno de julio se presentó esta propuesta a la Comisión de Minería y Energía del Senado, sin escuchar ni dar tiempo a las asociaciones gremiales para participarles. O sea, lo que quiero decir es que en un tiempo récord, nunca visto, por lo menos en mi experiencia pública y privada, se está haciendo una modificación. ¿Qué implicancias tiene? Primero, todos estos proyectos PMGD, que son más de 3.200 millones de dólares de inversión, del orden de los 2.900 megas que están instalados, y que mejoran la calidad de servicio de las zonas de concesión, de las distribuidas de electricidad, y disminuyen las inversiones en transmisión. Con este proyecto, lo que ocurre, y vemos el gráfico a la derecha, que esa línea negra muestra lo que es la cobertura de servicio de la deuda. Esa línea verde que usted está viendo ahí, es un precio que se está hablando de 40 dólares en megawattora, y cuando esa línea baja, está bajo la línea negra, quiere decir que no puede distribuir dividendos porque no cumple con el ratio establecido por la banca internacional de 1,2. Si el ratio entre los ingresos operativos netos y el servicio de la deuda es 1, es decir que los ingresos sirven solo para pagar la deuda y no recibe nada el accionista, bueno, no hay default, pero esto pasa, la línea verde pasa por debajo de la línea del default. Por lo tanto, este proyecto, en estas condiciones que está hoy día planteada, significa la quiebra de todos los PMGD, o sea, la quiebra de estos 3.500 millones de dólares de inversión. Entonces, los ingresos están por debajo de la línea de flotación, cambio de ley, ¿cierto?, significativo, menor ingreso y suministro a clientes finales, con el riesgo que esto implica. Porque no solamente no se cumplen con los contratos de crédito y provoca la quiebra total del sector de PMGD, sino que además se le pide que abastezca PYMES, y con lo cual tiene que asumir riesgos que nunca estuvieron establecidas las condiciones iniciales de este proyecto de ley. Entonces, ¿quebrarán, dejarán de operar? Bueno, vemos abajo, vemos abajo, a la línea derecha. Me queda poquito, ¿ah? Sí, me queda poquito. Pero vemos a la línea derecha un portafolio real, son cinco portafolios, donde están los megawatts ahí, y está la fecha de quiebra a la publicación de ley. O sea, la quiebra se produce entre la fecha de tramitación del proyecto de ley, porque los bancos van a pedir inmediatamente moderación financiera para ver si los proyectos cumplen o no con los coberan establecidos los contratos de crédito. Por lo tanto, en la publicación de la ley hay otros que culminan. O sea, la quiebra se produce entre ahora y junio del 2025. El eje regulatorio del PMGD. Bueno, ¿qué significa esto? Tenemos acá un poco el resultado de lo que ha ocurrido. Todo el congelamiento de los cinco años. Está casi en el tiempo ya. Sí, el congelamiento de los cinco años nos ha llevado a que el peso de la energía vaya subiendo. ¿Por qué? Porque estamos entregando inestabilidad regulatoria y pocas certezas jurídicas. Eso nos ha llevado entonces a que exista poco interés por participar en las licitaciones de distribución, y cuando hay poco interés, hay poca competencia y el precio sube. Esto está afectando seriamente las decisiones de inversión, digamos, internacionales y también de la banca internacional. En el caso de los PMGD, es una expropiación de ingresos sin posibilidad de recuperarlo. O sea, en el caso del congelamiento de la tarifa, se puede recuperar. Y hoy día se está recuperando con la ley, ¿cierto?, que promovió el ministro de estabilización tarifaria. Eso está bien. Pero aquí no hay ninguna recuperación de los ingresos. Esta es una pérdida total y es quebra. Muy bien. Es imposible, ministro, o sea, perdón, presidente, es imposible que se pueda atender a las pymes y se diga, y se reconozca que se pueda abastecer a las pymes porque el precio de los PMGD promedio, es el precio medio mercado, lo calcula Seneca a seis meses, pueda, ¿cierto?, atender a las pymes siendo el precio más bajo, y lo reconoce el propio gobierno, que es un precio más bajo que los contratos, que los contratos caros, no va a poder porque al quebrar no se va a poder administrar. Y además no pueden asumir las pymes, o sea, los PMGD, los riesgos de las pymes. O sea, no pueden realmente porque tienen que ir a abastecer energía de Arica a Chiloé. Se producen costos internacionales, se produce cortelement, y ese es un riesgo que no pueden tomar. No está definido así conceptualmente este proyecto de ley aprobado en el año 2004. Muchas gracias. No puedo prorrogarle más porque tenemos que escucharlo a todos en esta oportunidad. En todo caso, los documentos que quedan acá iban a ser distribuidos a todos los senadores. Así que, en esa tranquilidad, porque todo el material entra. Le damos la palabra a don Darío Morales, de director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar. Hace sol, por favor. Gracias. Ahí sí, muchas gracias. Apresentamos 160 empresas, pequeñas, medianas y grandes, del sector de energía solar. Muchas, muchas gracias. Por supuesto, ahí pueden ver a quienes representamos y la presentación va a quedar, entonces, a disposición de todos ustedes para entrar en los detalles. Yo creo que es importante, aquí hay cuatro mensajes claros que quisiéramos dar en los cinco minutos que tenemos, señor presidente. Es que compartimos como asociación la necesidad de encontrar una solución de corto plazo al aumento de las tarifas de las familias más vulnerables. Hasta el momento, el trabajo en la mesa se ha concentrado fundamentalmente en recaudar fondos para aumentar la cobertura del subsidio. Y, en nuestro juicio, estamos convencidos de que la discusión debiese ir al objetivo de asegurar un suministro seguro y económico a las familias chilenas. El subsidio propuesto será, de alguna manera, un gasto permanente y lo que estamos buscando es abrir la discusión para entregar un subsidio relacionado con la inversión que pueda salir y dar una solución definitiva y de largo plazo a las familias chilenas. Y creemos que la energía solar es un buen elemento para eso. Para hablar de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de generación distribuida, ahí les vamos a dejar algunos ejemplos, pero la generación solar distribuida está presente a lo largo de todo Chile. ¿Qué hablamos cuando hablamos de generación distribuida? ¿Cómo lo está haciendo nuestro país cuando hablamos de generación distribuida? La verdad es que lo estamos haciendo bastante mal en comparación con países de otras latitudes. Menos del 4% de la potencia solar instalada en Chile es energía solar distribuida en comparación con países con Australia, donde estos valores alcanzan el 50%. La generación, en este gráfico ustedes pueden ver la generación, la distribución geográfica de la generación solar. Y en las barras azules ven dónde se distribuyen los PMGD, que es lo relacionado con este pilar. Algunos números de la generación distribuida a nivel de PMGD son más de 3.000 millones de dólares de inversión en los últimos nueve años. El 35% de la inversión PMGD queda en las localidades. Más de 60.000 empleos directos. Más de 100 millones de dólares invertidos en refuerzos. En la redistribución, que es un tema que ha estado presente en la discusión en estos días. De hecho, en febrero del año 2023 enviamos una carta al Ministerio de Energía reforzando la necesidad de una reforma a la distribución para los medios energéticos distribuidos. Lo mencionamos públicamente en varios reportes de prensa. Lo dijimos también en esta comisión cuando vinimos a propósito de la tramitación del proyecto de ingreso tarifario. Y personalmente lo dijimos hace dos semanas atrás, después, cuando se presentó la idea de intervenir la remuneración de los PMGD. Necesitamos con urgencia una reforma a la distribución que se haga cargo de los aspectos de la comercialización, que se haga cargo de los aspectos de la infraestructura, de la calidad de servicio y de los medios energéticos distribuidos donde están incluidos los PMGD, el autoconsumo, la movilidad eléctrica y los sistemas standalone. Básicamente, no voy a entrar en los detalles que ya comentaba y manifestaba Sergio. Nosotros creemos que la medida propuesta tiene una alta volatilidad. Nadie asegura que se puedan recaudar los recursos que se están planteando. Y además, esta alta volatilidad, si es que simplemente esta medida, podrían esos cargos adicionales caer en la mano de los clientes libres nuevamente, que es algo que se quiere evitar. Segundo, encontramos muy peligroso que iniciemos una discusión de remuneración en función de los costos medios, de los costos de desarrollo. No voy a entrar en el detalle de esa fórmula, pero los costos de desarrollo dependen de la inversión, pero también dependen fundamentalmente de la localización de los proyectos. Un proyecto en Aricat va a tener un costo de desarrollo menor que un proyecto en Ñuble o en los lagos y, por lo tanto, una remuneración por costo de desarrollo va a implicar una distribución desigual de la generación distribuida, que es precisamente algo que queremos evitar. Voy a entrar rápidamente a los comentarios. Yo creo que ya está más que claro que los proyectos se estructuraron, su financiamiento en función de una cierta proyección de ingresos. Y esta proyección de ingresos consideró el mecanismo de estabilización de tarifas. Nos parece que es de suyo grave hacer afirmaciones relativas a que estos proyectos, de alguna manera, no tienen beneficios para la comunidad. Nosotros estamos haciendo un estudio que precisamente pretende ponerle número a esos beneficios. Hay beneficios en la inversión en la red de distribución. Hay beneficios en la calidad de suministro y, por supuesto, beneficios también en la relación de los costos. Finalmente, Presidente, por su intermedio, disculpe el color rojo. No, no se preocupe. Esta propuesta queríamos resaltar a nuestro juicio. No es autocontenida. No es autocontenida porque la disminución de los ingresos de la generación distribuida va a implicar una disminución del pago de impuestos en primera categoría. Y, eventualmente, aquellos que puedan renegociar van a subir también, disminuir la base imponible. Por lo tanto, nosotros estimamos que esto va a tener un efecto en la recaudación entre 40 y 60 millones de dólares para el fisco. Muy bien. Gracias, Presidente. Darío. Represemos la palabra a Matías Cox. Muchas gracias, Presidente. El director ejecutivo de la Asociación de Pequeños y Medianos Generadores, por favor. Los mismos. Vamos a ver cómo en cinco minutos tratamos de condensar la presentación. Bueno, mi nombre es Matías Cox. Represento a las generadoras pequeñas y medianas. Representamos a 14 empresas de este sector y, por tanto, queríamos dar nuestra mirada respecto a la propuesta del Ministerio respecto a la modificación o recaudación a través de los PMGD. No me cuenten. Ahí está lleno. Muchas gracias. Ahora sí empiezas con te. Bueno, vamos al grano. De hecho, vamos a pasar. Ahí se quedan con la presentación. La primera idea que queremos dejar en claro es que si nosotros revisamos los pilares que presentó el Ministerio de Energía y los pilares que se conocen hoy día, no entendemos el cambio entre lo presentado por el Ministerio de Energía en un inicio y lo que hoy día estamos conversando. Se nos invitó a participar de una mesa en la cual, sin explicación técnica, sobre la marcha se cambiaron las bases de conversación y, por tanto, no entendemos ni técnicamente ni en la práctica por qué se hizo una modificación de los pilares. Sobre el mecanismo de estabilización, y adelantándome también a lo que probablemente va a hablar Rodrigo Castillo más adelante, lo más importante que nosotros queremos recalcar es que el mecanismo de estabilización de precios estabilizados que hoy día se está tocando es un mecanismo de estabilización que ya no está vigente. No hay nuevas empresas que puedan optar a esto. Por tanto, cuando estamos hablando de el mecanismo de estabilización, es una política pública que cumplió con un objetivo determinado, que el Estado puso una fecha de término y, por tanto, no hay ninguna otra empresa que se pueda acoger a este beneficio. Por tanto, el Estado decidió dar un grandfathering para que las empresas pudieran recuperar sus inversiones y, por tanto, acá el Ministerio no está proponiendo ni siquiera modificar el precio estabilizado. Lo que está proponiendo es aprovecharse de una eventual distorsión que nosotros no estamos de acuerdo que se produce para poder recaudar fondos para un objetivo determinado, distinto al de la política pública. Y, de hecho, nos llama mucho la atención que si uno revisa las últimas intervenciones del Ministerio en los últimos tres meses, se nos ha dicho hasta el cansancio de que la certeza regulatoria es un principio fundamental para este gobierno y que las decisiones de inversión que se han tomado con las condiciones actuales no van a ser cambiadas. Por eso, si uno revisa incluso la presentación que hizo el Ministerio en la Mesa Técnica, el primer eje dice que se mantiene el régimen estabilizado transitorio del precio estabilizado, pero en los hechos vemos que se está modificando. Y, de hecho, el Ministro Pardo después, en un recorte de prensa, dice que uno de los objetivos de la reforma que están presentando es cambiar la estructura regulatoria con la cual funcionan los pequeños medios de generación distribuida. Entonces, de verdad nos desconcierta que, por un lado, se nos diga que se está manteniendo algo y, por otro lado, se esté cambiando. Nosotros creemos que la certidumbre regulatoria es importante no solamente en mantener en el papel un mecanismo, sino que respecto a la confianza depositar en la institucionalidad, en las cuales los inversionistas creyeron en Chile, creyeron en el Estado, y, por tanto, hicieron inversiones y, por tanto, lo único que esperan es que se mantengan las reglas del juego para poder recuperar la inversión. Hoy día, por ejemplo, hay un reglamento de potencia que acaba de salir, que es el Decreto Supremo 70, que hizo un cuadro para el pago de potencia a los sistemas de almacenamiento durante 10 años. Entonces, los inversionistas hoy día podrían decir, respecto a este tipo de inversiones, de si se va a cumplir o no por parte del Estado estos 10 años que está poniendo en un transitorio. Si ahora estamos modificando un grandfathering, que fue hace cuatro años, que se estableció, hoy día podríamos pensar que este grandfathering que se está dando de 10 años, que acaba de salir hace unos meses, también se podría tocar. Acá hay unos recortes de prensa que los mismos inversionistas que están invirtiendo hoy día en Chile dicen que tenemos confianza en la institucionalidad. Chile es un país que ofrece estabilidad. Queremos romper un objetivo que puede ser loable, que va a aumentar un subsidio. Romper la confianza que tienen los inversionistas en el país yo creo que es muy, muy grave. Entonces, saltando un poco de la información, queríamos explicar que el impacto en las facilidades de financiamiento de los PMG de hoy día, que esto irradia porque hoy día hay nuevos proyectos de almacenamiento que estamos incentivando, tienen cláusulas respecto a cambios de propuestas de ley o incluso propuestas de cambio de ley. ¿Y qué pasa cuando, qué va a pasar? Y esto porque el ministro nos pidió evidencia. ¿Qué pasa cuando, dentro de las cláusulas, que las podemos mostrar de los contratos, obviamente, en confidencialidad? ¿Qué pasa cuando se hace un proyecto, se presenta un proyecto de ley y hay un cambio de ley respecto al precio estabilizado? Eso de inmediato gatilla, de acuerdo a los contratos, bloqueo de distribución de dividendos, pagos restringidos. Estos están los contratos, los podemos mostrar. Suspensión de nuevos desembolsos, reembolso obligatorio de la deuda, alto riesgo de degradación de la calificación crediticia del país para nuevas inversiones, alto riesgo de incumplimiento de las facilidades de crédito y obligación a reestructurar la deuda. Respecto al impacto en el flujo de caja y las cadenas de pago, lo mismo. Se produce un bloqueo y sin poder desembolsar fondos adicionales por parte de los bancos, por parte de la banca, los inversionistas. Por tanto, los actuales proyectos de PMGD, que están desde la región metropolitana hasta el sur, esto afecta a las regiones de manera concreta, no van a poder cumplir con sus obligaciones de pago. Y vamos a tener más problemas y probablemente van a llegar a este congreso más subcontratistas de las empresas eléctricas, alegando que no pueden recibir sus pagos porque empresas no pueden cumplir con sus obligaciones por un cambio en las reglas del juego por parte del Estado. Para que se grafique más o menos el tamaño de esto, estamos hablando de 1.300 megawatts en proyectos PMGD, 1.900 millones de inversión, más de 700 millones de inversión del desarrollador y más de 1.200 millones de dólares en la banca que estarían afectadas a este cambio de propuesta de ley. Sé que estoy en el tiempo. Por eso solamente queremos dejar eso como comentario final, presidente. Decir que en esta propuesta de ley, lamentablemente afecta un tema que es principal para el gobierno, que es la estabilidad regulatoria para poder hacer nuevas inversiones, sobre todo en temas de almacenamiento. Gracias por el espacio y disculpen lo rápido, pero había que aprovechar los cinco minutos. A mí me importa mucho cumplir los tiempos, además dejarle un minuto final al ministro, para que pueda redondear también acerca de lo que se ha visto hoy día y lo que viene hacia el futuro muy próximo. Tiene la palabra don Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, por favor. Penúltimo expositor. Buenas tardes, presidente, por su intermedio, senadora, senador. Muchas gracias por recibir a generadoras de Chile. Muchas gracias. Bueno, a ver, como fuimos invitados a reflexionar sobre cómo había avanzado la mesa de financiamiento de subsidios, lo que queríamos primero señalar que ha sido una mesa que ha avanzado, pero ha avanzado de una manera que estamos entendiendo que cada semana se han presentado nuevas ideas. Cada semana con nuevas ideas que tampoco se ha entendido muy bien cuál es la reflexión a cada una de las propuestas y tampoco cuáles son los efectos de estas propuestas. También los invitados a la mesa, en el caso de los gremios, también hemos hecho ver nuestras ideas y tampoco a la fecha hemos podido recibir una reflexión o una evolución de parte de la autoridad de qué es lo que se opinaba sobre las propuestas, tanto del gobierno como las propuestas que nosotros como gremio. Y esto ya tenía un antecedente. Aquí teníamos tres leyes y ahora estamos hablando de una cuarta ley que viene a solucionar las leyes. Entonces estamos en una situación bastante compleja de leyes que vienen a solucionar leyes y que otro proyecto de ley viene a solucionar. Esto y base es que el gobierno, que está muy bien, puede decidir un número de política pública, pero los datos que tenemos, ¿verdad?, es que originalmente el proyecto de ley, que es una ley actual, tiene una cobertura de 850.000 familias. El gobierno estableció que ellos querían hacer una cobertura para 4.7 millones de familias, pero el dato objetivo es que el 15 de julio se inscribieron un millón y medio de familias. Entonces, ahí lo que tenemos que ver qué es lo que quiere el gobierno y si el gobierno lo que quiere es hacer una cobertura, nos parece muy bien, pero también después vamos a tener que ver que esto tiene que ser con responsabilidad fiscal. Y esa responsabilidad fiscal tiene que venir de los recursos que el gobierno pueda gestionar. Y aquí es lo que les decimos. Nosotros en seis semanas hemos tenido cinco propuestas distintas. Tenemos la agenda inicial, después la minuta, conocida como la minuta del gobierno del 1 de julio, en la cual, claro, se ha mantenido un cargo para el carbón, una recaudación de IVA, que hay una discusión que nunca se ha aclarado bastante bien cómo pasamos del IVA bruto al IVA neto, y después tenemos, ¿verdad?, unas situaciones respecto a los medios de generación distribuida que ya se han establecido en las presentaciones anteriores, pero que no han sido discutidas tampoco. Ninguna de estas propuestas han sido discutidas. Es decir, aquí se plantean ideas, no hay discusión, no hay reflexión, y tampoco están los efectos de cada una de las medidas. Y eso, para ser sincero, presidente, ha sido frustrante. Se nos invita a varias sesiones donde ha sido una poca conversación de sordos. Y ahora también sabemos que hay un nuevo pilar que se presentaría en condicional en el proyecto de ley, ¿verdad?, en relación a las multas. Está más decir que nosotros no hemos conocido el informe de estas mesas, y tampoco entendemos, no se han presentado las ideas matrices del futuro proyecto de ley que debería presentarse ante la Cámara, entendemos, por reservas constitucionales. Aquí, ¿cuál es el análisis? Una reflexión, señor presidente, por su intermedio, que la industria eléctrica es una industria muy sofisticada y que ha dado respuesta continuamente en la historia de Chile a los desafíos que ha planteado. En su momento necesitábamos, ¿verdad?, medidas de seguridad de suministro, se levantaron las centrales, en su momento, ¿verdad?, se pidió diversificar el número de actores, hemos diversificado el número de actores, se pidió traer energías renovables, Chile es uno de los líderes de energías renovables. Entonces, estas discusiones que tenemos aquí es ¿cuáles son los fundamentos? Después, el riesgo de, por ejemplo, conceptos como costos de desarrollo o utilidades que sean definidas administrativamente. Las empresas son todas diversas, son distintas en sus sistemas de financiamiento, en sus políticas de desarrollo, en sus proyecciones de crecimiento, es muy difícil o muy riesgoso que se pueda definir para todos un sistema de desarrollo. Y la propuesta de creación de una bolsa de energía para PYME, nosotros directamente lo decimos, esto, si se llega a avanzar en esta discusión, no puede ser discriminatoria con los contratos que fueron adjudicados en procesos de licitación competitivos donde las empresas tuvieron que tomar decisiones a la luz de la mejor información disponible que fue en la fecha que se adjudicaron a esos contratos que administrativamente, años después de que se han hecho las inversiones que se están operando estos contratos se quieran afectar, no nos parece adecuado y obviamente atenta contra la predictibilidad. Ahora, solamente ir al punto de nosotros no nos estamos oponiendo en el tiempo ya. no nos estamos oponiendo, pero la propuesta de nosotros es que volvamos a lo que esto era. Impuestos verdes tiene que transformarse en un impuesto correctivo. Eso es lo que es coherente con todo el sistema de emisiones, de impuestos verdes, de transición energética. El solamente recaudatorio, sin ningún análisis de impacto regulatorio, va a tener efectos y va, y el ministerio nunca ha dicho cuáles son los efectos en las otras actividades productivas. Además, esto ya lo está recomendando los informes que ha tenido el propio ministerio. Otro concepto, este concepto de autocontención del gasto, la verdad que no lo conocíamos y además tampoco es coherente. Es decir, el MEPCO tiene un concepto de autocontención, no, son recursos generales del fisco para un tema que es subsidiar los combustibles. El Transantiago está regiéndose por el principio de autocontención, tampoco. Y aquí, para la tarifa, el fisco solamente aporta 20 millones de dólares por tres años. Ahora, rápidamente, nosotros lo que sí invitamos es poder entrar en las discusiones que van a ser soluciones de largo plazo y profundas, como es entrar a la reforma de distribución eléctrica partiendo por la calidad de servicio y también que entremos en la ruta, hoja de ruta para el mercado de generación es, ¿y por qué? Porque esto va a traer buenas condiciones de calidad, va a traer más profundidad al mercado, mejora su oferta para los clientes. Estamos en la hora. Sí, y aquí solamente para mostrarle, señor presidente, que la industria de generación, a mano derecha, lo que puede mostrar es que el 95% de la energía renovable superó en el tiempo, el primer semestre del 2024, es decir, no estamos hablando de abstracciones, estamos hablando que la industria de generación está cumpliendo el llamado que ha hecho Chile. Mira el año 2023 y mira el año 2024 la cantidad de energías renovables, eso es porque se ha consolidado ciertas regulaciones que permiten estas inversiones y con eso mostrar que estamos invirtiendo ahora en almacenamiento que es tan necesario para mejorar las condiciones del uso de energías renovables. Y aquí terminamos, señor presidente, que también con los cumplimentos de climático, Chile es uno de los países que mejor ha reducido la producción de carbono en su producción energética, es decir, estamos haciendo cosas concretas y ese es el llamado a que la discusión tiene que ser seria y con visión de largo plazo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Por último, al abogado don Rodrigo Castillo, por favor, represemos la palabra. Muy amable, señor presidente, y por su intermedio también agradecer a todos los miembros de la comisión y a quienes nos escuchan. Mi presentación debe estar por ahí en alguna parte, pero dada la premura del tiempo, creo que no me va a hacer falta. Yo creo que, bueno, lo primero, lo he dicho antes, sé que más de alguien ha preguntado a quién representa a este señor Rodrigo Castillo. La respuesta a esa pregunta es que si representar significa hablar en representación de alguien, no represento a nadie más. Tener conflictos de interés, es decir, asesorar a empresas que tienen interés en esta discusión, la respuesta es el más rotundo, sí. Como abogado, asesoro a diversas empresas, asesoro y he asesorado a diversas empresas que tienen interés en esta discusión. ¿Qué empresas? Aquellas empresas justamente que son perjudicadas, que son aquellas que tienen que pagar el subsidio a los PMGD. Yo haría la siguiente distinción en honor al tiempo. Hemos discutido tres cosas diferentes. Hemos discutido, uno, si la estabilidad regulatoria llega tan lejos como para que un subsidio que está contemplado solamente en un reglamento que no está en la ley no pueda ser modificado y la respuesta desde el punto de vista académico es un rotundo no. Por supuesto que puede ser modificado. Tanto es así que en esta misma mesa con anterioridad que comenzara esta discusión ustedes mismos han estado discutiendo las más diversas modificaciones regulatorias y no he notado a nadie que se escandalice y en el tiempo ha habido las más diversas modificaciones regulatorias que encarecen que pueden llevar a disminuir la rentabilidad de empresas y eso es algo de todos los días. Lo segundo es que se ha discutido si existe o no existe una sobre renta hoy día para los PMGD y si los PMGD hoy día están siendo un aporte o no al sistema. Que hagan aportes al sistema sin duda probablemente los hagan. La pregunta es si ese aporte vale aquello que estamos pagando por ellos y mi respuesta es un rotundo no. Para efecto por lo tanto de darle voz a quienes difícilmente han tenido voz en esta mesa hemos escuchado a todo el mundo estando en contra del proyecto. Yo me pregunto dónde están aquellas empresas como mis clientes que son perjudicados hoy día gravemente y para eso voy a citar lo dicho por una empresa que no es cliente mía con la que no tengo absolutamente ninguna relación que es la empresa Cox Energy que no es de Matías Cox sino que es de propiedad de Sonex que en una resolución 70% bueno nada bueno después podemos discutir eso pero aquí se pide la palabra pero disculpe disculpe en mi caso pero voy a citar por lo tanto a la empresa Cox Energy en una resolución de la Comisión Nacional de Energía el día primero de agosto en la cual esta empresa solicita o más bien informa que no va a ser capaz de cumplir con sus contratos regulados y dentro de los motivos que da para no poder cumplir con sus contratos regulados es que respecto del cargo crédito por el precio estabilizado de lo que estamos hablando el que al que pueden optar los medios voy a resumir solamente por el tiempo el que permite cubrir las diferencias entre la inyección a costo marginal etcétera etcétera ha habido un aumento sustancial de los costos a partir del año 2018 de modo que su impacto a la época de la licitación era imprevisible agrega el suministrador que los proyectos acogidos al precio estabilizado crecieron en más de 570% entre 2016 y 2018 desde 55 megawatts a 371 megawatts en este plazo aquí quiero llegar con esto efectivamente efectivamente la propuesta del gobierno perjudica a una industria que hasta ahora ha sido altamente beneficiada la pregunta de fondo es las rentas sobrenormales que están recibiendo hoy día son adecuadas o no son adecuadas una pregunta diferente es cuál es la manera de hacernos cargo de estas sobre rentas yo personalmente hubiera preferido que no fuera con motivo de tener que buscar plata para un subsidio el que nos hayamos hecho cargo de estas sobre rentas sin embargo el hecho de negar la sobre renta es algo que no ha aparecido en esta mesa nadie niega la sobre renta y la pregunta es si esa sobre renta es un buen elemento para conseguir dinero para el subsidio insisto no es el ideal para mí pero tal como dijo el ministro de energía en una sesión de la mesa técnica prefiero ese dinero en manos de los clientes que hoy día han estado sin suministro y sufren que en manos de fondos de inversión extranjero eso es todo señor presidente muchas gracias señor Castillo represemos la palabra al señor ministro para que se pueda hacer cargo de distintas afirmaciones y redondear por favor los puntos si muy brevemente gracias señor presidente a ver lo primero que quisiera aclarar es que estamos hablando de un proyecto de ley que todavía no se presenta obviamente va a haber un informe financiero un informe de impacto regulatorio y habrá todo el tiempo del que se disponga en el espacio institucional para la democracia que es el congreso nacional va a entrar por la cámara ministro va a entrar por la cámara porque como tiene impuesto tiene que ser por cámara de origen la cámara precisamente por la sobretase del impuesto entonces a mí la verdad me sorprende la intensidad con la que se opone a algo que todavía no se conoce hay discusión en particular discusión en general esto es como una oposición a la proto idea de legislar o sea hay un tema sobre el cual en Chile no se puede discutir y eso me parece francamente difícil de aceptar se han hecho mesas de trabajo donde sea esta misma presentación en quizá un formato un poco distinto también fue presentado en esa mesa de trabajo y sometida a una discusión obviamente con la celeridad que el mismo que con el mismo congreso nos impusimos a la hora de determinar un proyecto de ley uno quisiera tener más tiempo para discutir los proyectos sí también a veces el trabajo prelegislativo idealmente toma más tiempo pero esta es una mesa cuyos plazos están fijados en la propia ley y que decidimos acortarlos entonces me parece que digamos la velocidad nosotros hemos intentado hacer todo lo participativo que se puede hacer considerando la premura del tiempo y dicho eso la invitación es a primero discutir no sobre monos de paja que cada uno puede encontrar la versión que quiera sino sobre la base de la propuesta que el ejecutivo va a presentar prontamente con un informe financiero con un informe de impacto regulatorio como siempre ha sido el caso y dar la discusión donde tienen que darse las discusiones que es en el Congreso Nacional donde las distintas voces que se expresan en nuestra en nuestra comunidad toman decisiones y toman acuerdos nosotros como ministerio lo único que hemos hecho es sobre la base de un acuerdo con todas las fuerzas políticas hacer una mesa de trabajo lo más participativa posible en el menor tiempo posible y sobre esa base presentar un proyecto de ley a consideración de los parlamentarios que obviamente puede ser susceptible de mejoría nadie puede pretender que lo que uno hace siempre perfecto en todas en todas sus dimensiones obviamente será susceptible de discusión de discusión y de mejora pero me cuesta entender francamente una acusación sobre falta de participación o digamos poca disposición al diálogo cuando la verdad es que este ministerio lleva desde siempre haciendo justamente todo lo contrario la invitación nuevamente es a conversar sobre la base de evidencia gracias yo sé que este tema es muy intenso y requiere más profundidad y más discusión no podemos no alcanzamos hoy día a hacerlo lo que yo les pido y les digo aquí a los invitados nosotros vamos a tener la puerta abierta para profundizar cada uno de estos puntos independiente que parta por la cámara el proyecto que seguramente lo vamos a conocer los días que vienen tampoco nosotros tenemos acceso al texto que claro ante todo no es que algunos sepan otros no sepan no sabemos exactamente cuál es el proyecto de ley pero si nos vamos a meter muy firmemente en este tema y vamos a buscar un equilibrio suficiente y necesario entre el subsidio que tiene que venir y los mecanismos para que sean los más adecuados y no generen desequilibrio grave más allá de lo que ya tenemos hoy día en la insatisfacción ciudadana y por haberse cumplido el propósito porque ya se prorrogó la hora perdón no si no no esta sesión se levanta muchísimas gracias estamos ya recording stopped